hola chicos tengo aquí un pilazo de berber hecho gallego y menudo aperitivo primero vamos bien mira yo pongo un bol grande y un escurridor encima y los tengo media horita solo con agua y mira porque pongo el escurridor porque ahora las levanto y si ha caído algo pues cae abajo y ahora ya si las quito de la red de agua le pongo dos cucharadas generosas y ahí se van a quedar vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner un chorrín de vino blanco que en este caso es chacolí chorrito de limón toquecito de pimienta voy a tapar un minuto escaso y ching un poquito de perejil y a disfrutar y espero que os guste tanto como a nosotros un poquito más y y y y y y y Gracias.